Y es que a propósito de estos incendios, las altas temperaturas de las últimas semanas tienen en alerta roja a 31 municipios de Antioquia por posibles incendios forestales. Expertos dan recomendaciones para tratar de evitar estos hechos. Las intensas temperaturas que se han presentado en Antioquia encienden las alarmas de las autoridades. Las causas más frecuentes para la ocurrencia de incendios forestales es el mal manejo de fuegos que son ocasionados por personas en algunas oportunidades con fines recreativos como un camping, una fogata. Otra de las causas más frecuentes son basuras que tienen condiciones inflamables o vidrios que crean un efecto espejo con los rayos del sol. Tienen la capacidad de generar fenómenos como la refracción o fenómenos como el efecto de la lupa, se logra generar un fuego. Piden a la comunidad evitar malas prácticas. Cuando realicemos actividades recreativas como caminatas o debamos encender algún tipo de fogata o fogón, recordar el apagar estas cenizas y todas estas brasas que posteriormente, si no lo hacemos, generarán un gran incendio. Ocasionar un incendio forestal de manera voluntaria se cataloga como un delito contra los recursos naturales y tiene un proceso penal.